Bienvenidos a este nuevo programa chicos, donde tendremos una entrevista muy especial. Muchos me hablaron de que no quieren venir acá como turista, de que no quieren venir a casarse o hacer todas esas boludas. Entonces les vamos a mostrar una mirada más desde los negocios. Cómo venir como inversor a Estados Unidos a vivir tu sueño americano. Bueno, bienvenido Gastón a este nuevo programa. Contanos quién sos y qué carajo haces acá. Mi nombre es Gonzalo Gastón Álvarez, tengo 34 años ahora y estamos acá en South Point Park, en Miami. Cómo llegué acá y qué hago acá es larga. Hace cuánto que estás en Estados Unidos? Hace actualmente 6 años que estoy acá. ¿Cuál es tu historia? Me vine yo por opción, no por necesidad. Me gustó, conocí por vacaciones, como cualquiera que viene. De chiquito siempre lo que veía, las películas o los hot wheels o esas cosas, eran más de inusa siempre. No decía otro país, ¿entendés? Claro. Y era el sueño de conocer Estados Unidos. Y vine, me gustó, me flasheó y acá estoy. ¿Vos con cuántos años te viniste acá? A ver, no hay una edad para venirse a vivir acá. Yo me vine a los 28. Claro. Y mi papá se vino a los 67. O sea, nada que ver ninguno de los dos, pero los dos vinieron acá. Y si bien vinimos los dos juntos, vale aclarar que cada uno con su propio plan y tratando de acomodarse, digamos, improvisando cada uno de su manera. Yo vine acá y no tenía el idioma, no tenía nada. ¿Vos te viniste sin inglés? A ver, tuve inglés toda la vida en el colegio, pero fui un vago toda la vida. Nunca pensé que iba a estar acá. Sos argentino, ¿no? Para que se entienda bien, porque si no van a pensar que los argentinos no se pueden venir a quedar acá. No, no, no. Argentino, del Gran Buenos Aires, de zona oeste, de Morón. ¿Cómo viniste acá? Llegué en el 2016. Estuve al principio los seis meses que puede estar cualquiera de turismo, digamos. Aprovechar ese tiempo es de contra importante, porque me sirvió para conocer gente, para asesorarme. O sea, con un objetivo, una meta por delante, sabiendo bien lo que quería hacer. No es que estuve mucho tiempo indeciso, buscando nada, porque realmente aquí el tiempo es caro. Cuando uno no sabe qué hacer, pasan los días y acá no hay fin de semana. Es como que es todo de continuo desde que empezás, digamos. ¿Y cuál era esa meta? Y esa meta era quedarse. Esa meta era establecerse y ver cómo eran esos primeros pasos para lograr ese objetivo, ¿no? Sabiendo siempre desde afuera, digamos, que es muy importante el tema de los papeles, de si se puede trabajar, si no se puede, de cómo lograrlo. ¿Qué opciones había que no las había en ese momento? Nada, usé ese tiempo, esos primeros seis meses, para averiguar más que nada qué pasos necesito, qué primeros pasos tengo que hacer. Estuve seis meses con la misa de turista, después de eso conocí a dos o tres abogados, hasta que encontré a alguien que me pareció de confianza. No sé si es un consejo, pero más que un consejo es una experiencia. A mí me dio confianza y como que algo me dijo que iba a estar bien un abogado que sea nativo, que sea realmente americano. Se me dio la idea de que podría conocer más los pormenores. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos estadía, necesitamos tiempo de estar acá, necesitamos papeles, una visa, poder desarrollarse. Después de esos primeros seis meses, el segundo paso fue pedir una prórroga. Pedir una prórroga por seis meses más, para ganar tiempo, para seguir ganando tiempo y estudiando por dónde íbamos a comenzar a hacer el paso a paso. Pero más que nada era importante ya tener la decisión de quedarme acá permanente, porque cuando uno pide la prórroga es importante estar avalado para que te la den sin problemas con un proyecto. Estoy pidiendo porque estoy estudiando comprar un negocio, porque estoy estudiando quedarme para estudiar. ¿Y cuál era tu proyecto en ese momento? En ese momento yo tenía el proyecto de establecerme con un negocio. Yo me vine ya con ese plan, yo vendí todo lo que tenía en Argentina, que yo tenía una vida establecida. O sea que tu plan acá era visa de inversor, no era casarte en ese momento, no era estudiar. Sabía que acá había la posibilidad de invertir en negocios, yo en Argentina me sentía cómodo en esa área. Me vine para acá y dije, ¿qué tan distinto puede ser? Obvio. Como lo piensa cualquiera. ¿Y qué te dice papá de Estados Unidos, papá de Estado acá, si vos querés poner un negocio? Lo que te dice papá de Estados Unidos es que la plata habla acá. Acá lo que necesitas es plata. Depende qué inversión tengas es cuánto papá de Estados Unidos te quiere. O sea, qué tan buen hijo sos. Hay distintos escalones, distintos niveles, distintos tipos de visa. Por eso es muy importante tomarse el tiempo ese para asesorarse y averiguar. Esto es un sistema que funciona tan bien que realmente todo lo que vos necesites como información puede estar de conocimiento público, es de público conocimiento si uno sabe dónde buscar. Asesorarse bien de las fuentes del gobierno acá, de las páginas, de no sé. Yo fui a la oficina del Social Security para averiguar qué era lo que necesitaba realmente, cuáles eran las posibilidades reales. Y ahí ellos te dan toda la información. Tenés este tipo de visado, de este, de este, de otro. Está todo al alcance entonces. Todo al alcance. Es importante asesorarse para saber a dónde ir a preguntar. ¿Y te acordás qué visa es la que aplicaste? Yo apliqué una EB2. EB2. Se llama. EB2 es una visa de inversión, es una visa que te da permanencia, es una visa que no te va a dar ciudadanía. Es una visa no residente, no tenés la posibilidad de llegar a la residencia. No tenés posibilidad de llegar a la residencia. Eso es importante. O sea, eso es importante y lo tenía claro desde el minuto uno. Fue una cuestión más de decir, ok, en cuatro años, que es lo que te da el tiempo que te da esa visa, voy a saber realmente cómo funciona un poco mejor ese tema. ¿Y qué más te permite? ¿Te permite abrir un negocio, traer familia, tiene algún límite de edad, necesitas cuánta plata? Si aplicás estando casado, le puede dar sí un permiso de trabajo a tu mujer. Bien. En el caso de que compruebes que están viviendo aquí, que se mudó, que necesitan mantenerse o sostenerse. ¿Y con hijos es lo mismo? Si tenés hijos es lo mismo. O sea, vos cuando aplicás a un negocio acá tenés tu visa de inversionista, que es con un social security limitado, porque no tenés un permiso de trabajo como tal. La definición sería, yo puedo proveer trabajo, no pedir trabajo. O sea, yo no puedo ser una carga para lo que sería papá de Estados Unidos. Yo tengo que generarle empleo a los demás hijos. Si venís con la familia, te permite estudiar a los chicos, los podría tener en el colegio, todo eso es normal. Tenés seguros médicos, tenés todo el acceso. O sea, los beneficios los tenés todos con esto. No tenés un límite o un impedimento de beneficios. Claro. El único impedimento marcado y el más importante, si se quiere, es que no te va a dar ninguna residencia, un cambio de estatus. A todo esto lo hiciste desde Estados Unidos. Vos sacaste la visa desde Estados Unidos. Estoy en Argentina. Te digo, che, gatón, tengo un negocio. ¿Puedo sacarla desde allá yo? Totalmente. Se puede hacer desde acá, en territorio americano, o como se puede hacer totalmente desde el exterior. Son distintos los procesos y los tiempos. ¿En cuánto tiempo a vos te la dieron a la visa o al social? Es largo porque me agarra el comienzo de la pandemia. En un contexto normal, yo creo que sí, es cuestión de meses. Si todo va bien, se debe demorar a lo sumo un año, si se estira un poco. En mi caso, fueron, creo que dos años hasta que me dio la vida. Claro, pero por la pandemia. Y vos podrías elegir, en teoría, el estado que vos quieras para hacer un negocio. Si querés meter un negocio en Alaska, lo podrías hacer. Si querés poner uno en Washington, en Nueva York. O sea, es independiente de cada estado, pero sí hay que saber las normativas de cada estado. De cada lugar, totalmente. La ley de migraciones es gubernamental. O sea, que lo que vos necesitas, los requisitos que vos necesitas para una EB2, son los mismos. En la Florida o en Washington. Sí. Es lo mismo. ¿Qué requisitos tiene? ¿Qué papel le tiene que presentar? Bueno, como te nombré recién lo del business plan, es uno de los requisitos que te permite. ¿Qué es un business plan? A ver, yo sé que hay mucha gente que estudia marketing y que es fácil saberlo, pero más o menos un business plan. Es un plan de negocio de decir, ok, yo para fin de año, como cuando uno empieza un negocio de cero, tiene proyección. Es la proyección del negocio. Uno va a decir, ok, a fin de año, si hoy empecé con 10, a fin de año quiero tener 50. Si a fin de año tengo 50, para el año que viene espero tener 150. ¿Y eso lo podés hacer vos con Word en tu casa o necesitas contadores, abogados? Sí, tiene una manera de hacerlo, como todo aquí que tiene ese alcance público. Si uno se mete en internet y busca un plan de negocio, se puede lograr hacer, digamos, sin costo adicional. Es un caso de migración y que a mí en su momento me pareció más responsable dárselo a alguien que entienda de eso y que se dedica a hacerlo. O sea, que vos lo hiciste... Yo lo hice junto con mi caso de migraciones, o sea, que tomé todo un paquete de gastos, o sea, dentro de la inversión. Y en esa inversión uno de los gastos fue que se le pague a alguien que haga un business plan para el caso. Primero, hablemos de lo importante. Vos has dicho la plata, con plata se puede todo. ¿De cuánto hablamos? 500.000 dólares, 300.000 dólares, ¿de cuánto hablamos? Es engañoso la EB2, que es la que yo tengo, porque lo que dice como legalmente es que la inversión tiene que ser sustancial al negocio que se va a emprender. Yo lo entendí igual que ustedes, que todos ustedes, cuando lo escuché por primera vez. Entonces mi abogado fue el que me dijo que lo que significa eso es que no podés decir que vas a tener 5 empleados americanos invirtiendo 10.000 dólares. 10.000 dólares tenés un mes de alquiler si querés en la renta. Y si yo me quiero poner un puesto que vende a choripanes con 10.000 dólares, ¿puedo entonces o tampoco? No, definitivamente la inversión no te va a alcanzar para meter un negocio de 10.000 dólares, por lo que te lleva al contexto de todo lo demás que es moverte, cuenta todo para lo que es el caso de migraciones y para lo que es. No tanto el caso de migraciones, que en realidad es lo que nos importa a nosotros, sino más bien para el gobierno de Estados Unidos. Tiene en cuenta todo, desde tu traslado hasta el aeropuerto, hasta el ticket de traslado hasta el país. Prácticamente todo, hasta que abrís el negocio y decís bienvenidos. Todo, todo, todo. O sea, uno cuando toma la decisión de venir a una economía de primer mundo, realmente es aceptar todas las reglas o no las aceptás, o sea, a medias. ¿Y hay un número de empleados que vos tengas que tener o vos podés poner un local de ropa con uno o dos empleados o cerramos el negocio? O sea, según la cantidad que uno va a invertir y el tamaño de negocio que vaya a emprender, es la fuerza que va a tener el caso para esta visa que es la primera, que recordemos que es una visa que nada más te da permanencia. Vos hablas del tamaño de negocio, ¿qué significa eso? Que si vengo a poner un Walmart es mucho más probable que me lo den que si vengo a poner un kiosco. Es literalmente eso. Entonces, en otras palabras, el tamaño sí importa. El tamaño importa y mucho siempre. ¿Cómo es tu caso personal? ¿Qué viniste a hacer vos? ¿Cuál fue tu negocio? ¿Y de cuánta plata estábamos hablando en ese momento? En Argentina siempre estuve relacionado de una manera u otra a los vehículos. Me gusta mucho el automovilismo, las carreras, me apasionan, o sea, es mi pasión. Entonces, cuando yo llegué acá, dije, me gustaría acercarme para ese lado, ir para el lado de los autos. Entonces, comencé a ver que era viable, por ahí la compra y venta acá, comenzar con un dealer, que es una concesionaria de autos. Es totalmente distinto a como uno diría, me voy a poner una agencia de autos allá en Argentina, ¿no? Si bien la esencia es la misma, tiene muchos pormenores que lo hacen totalmente distinto. Quise aplicar a mi visa con un primer dealer y no lo pude hacer por el tamaño del negocio. Y ahí vamos a lo que es la inversión. Si vos estás diciendo que vas a invertir 100.000 dólares, por ejemplo, un número X, y el gobierno, o en el caso de migraciones, están viendo que tu inversión realmente figura como unos 20 o 30, te va a decir, hay algo que no hay. O sea, hay un montón de plata que la tenés todavía sin gastar. Y eso a nosotros no nos gusta. ¿Y vos perdiste plata entonces tratando de poner tu primer negocio? No sé si perder plata. O sea, si vamos a lo que serían los números contables. Para un contador, sí, fueron más números rojos que verdes. Ahora, si vas a lo que yo gané en experiencia y al tiempo... De sacarte la experiencia. Y ahí fuiste al segundo negocio. Ahí fui al segundo negocio con el mismo abogado. Eso es algo importante que aquí el abogado... La calidad de un abogado se basa en el porcentaje de casos ganados que tenga de lo que está haciendo. Acá el abogado de migraciones me dijo, mira, el caso este con el primer negocio, el primer dealer, me dijo, no va a ser viable porque es chico. Entonces no lo tomó porque él tampoco quería perderlo. No le servía a él tampoco perderlo. Ese no servía para lo que yo necesitaba. Me vine un poco más para acá, cerca de Miami, de vuelta. Y ahí lo pude aplicar con un dealer un poco más grande. Ya tenía otro tipo de inventario. Ya estaba más justificado. Un número más elevado para el caso de migraciones. ¿Cuánto? Y fueron muchos. No quiere decir... Digamos que había autos de mejores calidades en el dealer. En un dealer vendíamos Honda y en el otro empezamos a vender de Mercedes y BMW. Si vos estás ilegal, tenés menos chances, podés aplicar extendiéndote después de los seis meses de turista acá. Siempre es mejor tener un plan para no cometer esos errores. Habiendo dicho eso, en el país hay creo que algo así como 11 millones de ilegales. 11 millones de personas que no están dentro de las documentaciones necesarias completas. Esas 11 millones de personas tienen trabajo, tienen crédito, pueden comprar autos, pueden comprar casas. Si les va gustando este video y quieren ver más historias de vida de gente que ya está viviendo acá su propio sueño, suscríbanse por favor al canal porque tengo muchísimas más para mostrarles. ¿Cuál serían para vos las ventajas y las desventajas de venir como inversor? El sueño americano yo lo toqué con mi primer negocio. Yo estaba en el proceso de lograr los objetivos, digamos, en corto plazo, relativamente corto plazo, al segundo o tercer año. Me encontraba con que estaba con un social security establecido manejando un Ferrari que era de un rentacar, ¿no? Obviamente que no era mío. Obviamente. No es que me lo llevaba a mi casa. Pero en ese momento esos 10 minutos era mío, ¿entendés? Y estaba ahí arriba yo. Algo impensado allá. Que allá pagaba una entrada para ver esos autos. Y a mí que me apasionan los autos era como que dije... Los manejabas acá. Y dije, guau, ¿entendés? Y qué loco que ya lo toqué, ¿entendés? Que llegué a eso... Está bien, con un hambre bárbara, ¿no? No, obvio. Pero esas cosas pasan acá. Pues el sueño americano es el que cada uno se crea en realidad. Para mí en ese momento desde afuera de la ignorancia era la banalidad esa de querer llegar y manejar un Ferrari. Ok, después de que llegaste y manejaste el Ferrari... ¿Qué hacés? ¿Qué sigue ahora? Entendés que los sueños cambian y ok, hoy mi sueño americano es estabilizarme por ahí con una familia acá. ¿Y cuál es la desventaja de esta vez, entonces? Permanecer en este país a base de dinero, yo hoy, cinco años después, Gastón Álvarez no lo recomiendo. Por el simple hecho de que, por más de que sea mucho poco el dinero, es mucho poco en base a tu bolsillo. Es muy difícil. Yo creo que es muy difícil. Hoy por hoy quizás el camino sí hubiese sido distinto con lo que vos me preguntabas de si me arrepiento. No, no me arrepiento. Quizás no volvería a hacer muchas cosas de las que hice. ¿Qué es lo mejor que te puede pasar sacando esta visa y qué es lo peor que te puede pasar? Lo mejor de sacar esta visa es que por ahí tuviste una buena idea, te rodeaste de las personas indicadas o lo que sea y comenzaste con un negocio del tamaño de una B2. Vos empezás con un negocio de 100 mil dólares y por ahí a fin de año terminaste facturando un millón y decís, ¿cómo pasó esto? Y ese negocio te lleva a poder aplicar a una B5. A una B5 y ya te quedás para siempre. Eso sería, ahí ya sos ciudadano. Esa es la mejor que te puede pasar. Eso podría ser el mejor escenario, un ideal de entender si se quiere. Tenemos la visa EB2 que es la de pequeños negocios, podemos decirlo, o de no tanto capital. Y la visa EB5 que va entre un millón, un millón y medio. ¿Vos recomendarías el paso si tuvieras la posibilidad de una a la otra? Sí, definitivamente si tenés la posibilidad sería un buen camino para tener esa opción de tener una visa que te da una ciudadanía sin tener mayores complicaciones en el camino, digamos. Siempre hay alternativas y siempre hay otros caminos que tomar. Y lo peor es... Fracasar acá, quebrar el negocio a las dos semanas. A ver, no es lo peor que te puede pasar porque es parte de la experiencia, ¿entendés? Yo, de hecho, el dealer, el más grande, se fue a la quiebra por mal manejo, por mala administración, por lo que sea. Algo muy importante es que cuando vos llegás acá dependés de los demás. Es por más de que vengas con un millón de dólares, sos el nuevo de la cuadra, ¿entendés? O sea, que vas a necesitar de alguien. Es oro. Es que lamentablemente es así, ¿entendés? Vos venís a Estados Unidos y está bien, te pusiste tu negocio, si querés, tu maxiquiosco, a todo c***o de un millón de dólares. ¡Pum! En la estación de servicio de la esquina venden tres cosas o diez veces más de lo que vendés vos. Y tienen un negocio de diez millones porque es una multinacional, por lo que sea, ¿entendés? No le podés competir con plata. ¿Cómo es ese tema ahora que lo tocaste, el de las multinacionales? Porque vos querés venir a poner lo que pongas acá y la mayoría ya está y la mayoría ya está en gran cantidad. Y vos tenés tu peluquería, vos tenés un negocio pequeño. ¿Cómo hacés para insertarte en un sistema del capitalismo puro acá? Fue una de las preguntas que me preocupé por responder cuando estaba comenzando con toda esta locura. Una de las primeras palabras que me enseñaron fue lo que significaba value. Que el value es el valor agregado que nosotros le metemos a lo que hacemos. Es el value, es el valor que vos sabés que quizás no vas a recuperar en plata, pero es lo que te va a hacer destacar del resto. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, un negocio que te ofrezca un trago gratis. Ponerle ese poquito de más, ¿entendés? O una peluquería que te regala whisky. Una peluquería que te regala whisky, ¿entendés? Eso es excelente. Y vos por ahí sabés que estás pagando diez dólares más que en cualquier otra. Pero vos vas porque el tipo te regala un whisky, te pone la toallita en la cara, te hace masajito cuando te sentás, ¿entendés? Tiene un valor agregado que no la tiene la que te cobra diez pesos menos. Creo que lo más importante para mí, que lo indispensable que necesitas para venir para acá es una decisión. La decisión está en vos si vos te querés venir a Estados Unidos con lo que eso implica, con todos los pros y los contras que tiene, porque no es todo color de rosa. Los dólares no crecen en la palmera como piensa la gente de afuera. Si aceptás eso, ahí está en vos si querés quedarte en Miami, que no es Estados Unidos. O querés salir para algún lado que realmente sea, el objetivo sea estabilizarse, ¿entendés? Yo ahora estoy acá netamente porque trabajo, vivo, tengo familia cerca. Hoy, años después, cuando vine acá vine solo, que eso también es distinto. Hoy tengo a mi padre, tengo a mi primo, hoy estamos bien, o sea... Una pregunta doble. Número uno, ¿existe para vos el sueño americano? Y número dos, ¿te arrepentís de haber venido? Te lo respondo así rápido y cortito. A ver. Sí y no. Existe el sueño americano y no me arrepiento de haber venido. Si me preguntás, entrando en detalles, si pienso lo mismo que cuando vine, muy lejos de ser así. Pero aprendiste un montón en el proceso. Aprendí un montón en el proceso, lo sigo eligiendo, sí, lo sigo eligiendo, pero hoy conozco mucho más de los pormenores y detalles de... Vos te viniste hace seis años más o menos. ¿Seguís relacionado al mundo de los negocios? Hoy sí, acá y en Argentina cada vez menos, pero sí. Vos dijiste en un momento de la entrevista que no haría lo mismo. ¿Qué es lo que harías hoy? Si tuvieras la plata, si tuvieras las ganas, si te gustara venir acá a Estados Unidos. Mirá, la opción que yo creo que tomaría hoy sin tener... Vamos a hacer el peor escenario, que es sin tener recursos. Yo creo que hoy, por hoy, si tengo nada más para el pasaje o me junté a Puchito todo lo que pude para comprar el pasaje, venir y ya tomé la decisión, que lo que, como lo recuerdo, lo que dije, lo que necesité es la decisión de querer esto. Sí. Porque es difícil. Me vengo para acá a trabajar a lo que encuentre, digamos, a remangarme y a trabajar de verdad, para juntar la plata para poder resolverlo de otra manera. Creo que hoy tomaría otro camino, como sería un matrimonio con un nacional o creo que iría por ahí. Sí, para decirlo mal y pronto, lo que quieren escuchar es una EV5 de 20.000 dólares. Una EV5 de 20.000, 20.000 sale ahora casados de acá. Pero con todo lo que conlleva eso, o sea, que no es fácil tampoco. No, obvio. No es que hay una opción que sea la fácil, ¿entendés? Pero se puede, es que es eso. Se puede. Vos ya desde que llegás y te bajaste del avión ya estás viviendo en un nivel de vida medio mucho más lindo de lo que veías. El mensaje final es que sí se puede. Olvídate, sí se puede siempre. ¿A dónde te encontramos, Gastón? Si te queremos buscar. Si me quieren buscar, si hay alguna pregunta, lo que sea, mis redes sociales son gas.miami. Ahí no son personales, pero tienen las fotos de los autos si quieren ir a verla para ver. Si te quiero proponer cualquier negocio tengo que ir ahí y te mando un mensaje. Es la forma más fácil de encontrarme. Ahí tienen para mirar o si vienen para Miami de vacación y simplemente quieren alquilar algún auto o dejar algún auto comprado o guardado acá que también se puede hacer de turismo, eso. Bien. O sea, una visa de turista te permite ir a ver a Mickey o comprar cosas acá, que eso no lo sabe la gente. Pero bueno, cualquier cosa que quieran buscar hay gas.miami. Cerramos con la idea de que sí se puede, de que no es fácil y que lo que más se necesita es la decisión de querer venir. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por participar en el programa. Despedite nomás de la gente. Gracias a todos. Los espero acá en Miami cuando quieran venir. Y gracias a vos ese por la nada. No, gracias a vos. Hermoso. ¿Salió? No sé. Después se va a saber eso. Capaz que ha salido todo feo. El primer millón fue más difícil. El más difícil, es lo que dicen todos. Hubiese empezado por el segundo. El primer millón fue más difícil.